hola a todos este es un mensaje para todos los socios del jerez esta es la tarjeta carrusel juguetes cliente amigo y en esta temporada 22 23 si eres socio del jerez puedes venir a carrusel con tu carnet de socio y hacerte la tarjeta carrusel juguetes que te va a dar una serie de ventajas cuáles bueno pues para esta temporada de reyes y de navidad tienes un 15% de descuento en tu primera compra y a partir de ahí una vez que hayas utilizado la tarjeta ya tienen los descuentos habituales por tus compras cada vez que vengas a carrusel juguetes una hora de aparcamiento gratuito en el parking de la plaza del arenal si realizas compras y toda la información y todas las ventajas de talleres y de actividades que tenemos en carrusel juguetes en la calle algarve número 15 también puedes ver todo lo que tenemos en nuestra web carrusel juguetes punto es síguenos por redes sociales que estamos en instagram y en facebook y verás todas las ventajas que tienes en carrusel juguetes feliz temporada